Los efectos especiales en el cine han logrado cosas imposibles de imaginar hace décadas. Inventar localizaciones, crear escenarios o duplicar personajes. En España hay 9.000 personas que trabajan en este sector que prevé un crecimiento del 20% en los próximos años. Ni en esta escena ni en esta otra. Nadie ha resultado herido. Se han creado por ordenador aquí. El sector de los efectos especiales en España mueve al año unos 700 millones de euros. Hace unos años para empezar rodando en una playa y terminar en una montaña había que mover a todo un equipo de rodaje. Los efectos especiales han reducido costes y permiten situarnos en localizaciones donde hoy es imposible rodar. Son estudiantes de animación y ya trabajan en los efectos especiales de Space Command, una nueva saga de seis películas dirigida por Mark Zikré, guionista de Star Trek. Ya empezar con una película de Hollywood. No nos lo esperábamos ni los alumnos ni la escuela. Los efectos especiales en España dan trabajo a unas 9.000 personas y se prevé un crecimiento del 20% en los próximos tres años. El 90-95% de alumnos que acaban y aprueban están trabajando. La mayoría de las empresas de efectos especiales en España son exportadoras. Aquí no existe un entramado industrial. Pero sí que hay grandes creadores como Colin Arthur, como Reyes Abades, como DDT, que ganaron el Oscar hace no mucho con los efectos de maquillaje del laberinto del fauno. Siempre nos han mirado mejor desde fuera que no desde dentro. Nada es lo que parece, aunque los efectos especiales parecen una apuesta segura, que igual que los movimientos de este actor se van multiplicando.